¡Bienvenidos a la aldea! ¡Urisaba! ¡Jorge Cremades! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, tío! ¿No has pensado que a lo mejor no llegamos a Navidad con este podcast? Pasado, ¿no? Porque es que es... ¿Qué quieres decir? Quedan cinco días para Navidad. Ah, bueno, es verdad. Pero bueno, yo creo que la Navidad es como desde el 24 hasta el 6. Exacto, exacto. ¿No? Volvemos a empezar. ¡Urisaba! ¡Jorge Cremades! ¡Feliz Navidad! ¡Felices Reyes! ¡Otra! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Guau, tío, es que es lo que tiene estar en directo. Sí. El Día de los Inocentes, ¿no? Esto es verdad, el 28. ¡Joder, qué casualidad! Que por cierto, tú el Día de los Inocentes... O sea... ¿Qué pasa? No sé si has tenido historias con el Día de los Inocentes. ¿Haces bromas y cosas así o no? Sí, yo hago bromitas. ¿Qué tipo de bromitas? Pues hago muchas, tío. ¿Sabes? ¡Ey! ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Pasad, pasad! ¡Pasad, pasad! ¡Pasad, pasad! ¡Pasad, pásad! ¡Pasad, pásad! ¡Pasad, pásad, pásad! ¡Pasad, pásad, pásad! ¡Pasad, pásad, pásad, pásad! ¡Hombre, viene nuestro público! ¡Joder, nuestro público! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! No aplausan, ¿eh? ¡No aplausan! ¡No aplauden! ¡Eh, pues sentaros, sentaros, sentaros todos! ¡Pasan por delante! ¡Este es nuevo! ¡Viene con mochila y todo! ¡Joder! Oye, Jorge, ¿qué tal las navidades, tío? Bien, tío, muy bien. Muchos regalos, mucha gente feliz, muchas cosas de la familia. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo dos familias, ¿no? Obviamente, como todos, ¿no? La familia del padre y la familia de la madre. Sí. Y yo adoro a mis dos familias, obviamente. Pero tienes una preferida. No, no, no. Tengo una más grande y otra más pequeña. O quizás una que se junta más en una mesa en Nochebuena y una que se junta más en Navidad, ¿no? Bueno, ¿se entiende esto o no? Sí, sí, sí. La familia de mi madre es pequeñita. Bueno, o nos juntamos pocos. Y la familia de mi padre somos muchos. Vale. De hecho, somos muy dispares en la familia de mi padre. ¿Con cuál de las dos te lo pasas mejor? Me lo pasas muy bien con las dos. Claro, me lo pasas. Pero he hecho mucho en Fanta, aparte de mi familia, cuando estoy con mi madre y con la de mi padre. No, porque estamos todos, gracias a Dios. ¿Sabes? Entonces, estoy muy feliz. Pero, claro, somos muy pocos en la familia de mi madre. Somos mi madre, mi tío, su novio cuando viene y mi abuela. Vale. Entonces, somos entre... Y yo. Entonces, somos entre cinco y cuatro esa noche. Una noche buena. Pero bien avenidos, porque esto es muy importante. El tema de estar bien avenido en una noche buena. Claro, fue brutal. Que, claro, dices, joder, nos vamos a reencontrar todos. Y hay esos piques de familia. Claro, claro, claro. Lo peor de una noche buena, yo creo, es cuando ya te has tomado dos o tres copas de más. Y hay como las rencillas familiares. Claro, claro. Ahí eso me pasa más en la familia de mi padre. Somos tantos que discutimos... Bueno, discutimos. Que nos ponemos... Hablamos de política, de no sé qué. De... Claro, del fútbol. Y al final, claro, se lía la cosa. Es como tan español esto. Sí. ¿Y cómo se soluciona todo? Cuando jugamos al bingo. Hostia. ¿Bingo? Bingo, bingo. Llega mi tía, saca el bingo... Y a sacar números. Y todo el mundo ya... Y ahí ya nos peleamos, celebramos... O hacemos lo que sea. Lo que sea. Yo soy más de Monopoly. ¿Ah, sí? Sí, sí. Jugamos al Monopoly en mi casa. Y, bueno, de hecho, este año, pues Monopoly. Claro, claro. Y sobre mesas largas de Monopoly. Contándonos vosotros en podcastaldea.gmail.com si tenéis alguna historia de noche vieja o noche buena, Navidad, con la familia. ¿Tú eres más de Papá Noel o de Reyes Magos? Pues mira, yo soy de Barcelona y nunca en mi vida he hecho Papá Noel. Ah, tú haces el caganez. El cagatío. Ah, el cagatío, de verdad, de verdad. Que el cagatío, para la gente que no lo sepa, es un tronco de madera que caga regalos. Pero hay un proceso con el cagatío, que es durante todo diciembre, tienes que ir dándole comida. Entonces, cuando te vas al colegio, tus padres quitan la comida y tú vuelves del colegio y dices, ¿se lo ha comido? Entonces, tienes que ir alimentando al cagatío. Y el día de noche buena, pues, caga. Y luego los Reyes. Yo las dos cosas. ¿Este es el primer año de tu hija del cagatío? Sí, sí, sí. Es el primer año de mi hija del cagatío en este podcast de padres y madres. Bienvenidos al podcast de padres y madres en el que hablamos de cómo criar a tus hijos. Sí, de cómo hacerles felices, ¿no? Claro, claro, claro. Tú tienes ganas también de vivir una vida en familia. Tío, pues, la verdad que... Sin experiencias vacías como las que tienes. No, pero yo sí que... Sexo por sexo. Pero yo sí que siento que las Navidades son los niños, ¿no? Sí, total. Totalmente, ¿no? Total. Las Navidades, cuando tienes hijos y la gente, los padres y madres que me estén escuchando, dirán que sí. O sea, tiene sentido con eso. Ya ves. Mucho más. Voy a comprarme un disfraz de Papá Noel para estas Navidades y sopreme a mis sobrinos. Eso está bien. Oye, ¿y en fin de año? ¿Qué haces en fin de año? En fin de año tengo trabajo, tío. Pincho. No me jodas. Sí, soy DJ. ¿Pero dónde? Aprende a pinchar cuando hacé y todo. En panda, tío. Pincho en panda. Hostia. Bueno, para toda la gente que esté escuchando La Aldea, si están por Madrid... Podéis venir. Lo he hecho con una condición. ¿Cuál? Que vengan mis amigos y que nos inviten a todo el alcohol. Ah, muy bien. Para no liarnos. Muy bien. Pues yo en fin de año estoy en Singapur, tío. Joder, tú siempre mejor que yo, macho. No, bueno. Tú estás ganando dinero. Y tú gastándolo. Yo gastando. En Singapur y después... Me voy en Singapur, fin de año Singapur y año nuevo en Bangkok. En Bangkok. Joder, macho, tío. No paras, tío. Yo voy el día uno a Bangkok y estoy en año nuevo ahí en Bangkok. O sea, que no vas a parar. Y luego voy a Phuket. También. Sí. Pues para un Phuket, ¿no? Que si te quieres venir, tío, podríamos hacer La Aldea. Porque aquí en Art Space estamos genial. Sí. Pero también podríamos hacer La Aldea Internacional donde vayamos, tío. Lo que tú quieras, tío. ¿No? Sí, sí. ¿Me invitas? Qué rata, ¿eh? Yo nunca he ido. A mí el mundo asiático me mola, tío. Solo he ido contigo la única vez. Bueno, así contar Tailandia y estas cosas, pero... ¿Dónde hemos ido tú y yo? Coño, estupe. Ah, China, China. Claro, China, sí, sí. Ostras, es verdad que fuimos a China con gente muy famosa. Sí, es verdad. ¿Lo decimos o no? Dilo, dilo. Estuvimos con Belén Cuesta. Sí. Estuvimos con... Beli Basarte. Beli Basarte. Sí. Estuvimos también con... Belén Aguilera. Belén Aguilera. Sí. Estuvimos con una chica rusa. Joder, la rusa, tío. ¿Te acuerdas de la rusa? Hostia, sí. Buena gente. Te encantaba, tío. Te encantaba. Que encima era cantante rusa. Sigue siendo cantante rusa. Sí, que tenía unos 5 millones de seguidores. Muy famosa en Rusia, o en su zona de Rusia. Lucía. Lucía Chebotina. Lucía Cheborida, o así, ¿no? Chebotina. Y estábamos ahí tomando, pidiendo una botella de agua. ¿Te acuerdas de ese momento, tío? Se me quedó marcado en la mente. Le saco una botella de agua a la chiquilla en... Bueno, a la chiquilla que tendría 20 y algo, ¿no? Bueno, 25 años, 26. Le saco una botella de agua de la máquina de agua y tal. Y le pego un trago y le digo, toma, ¿quieres? Y me dice ella, Russian girls, only drink vodka. Hostia, tío, dije... Va fuerte, ¿no? Sí. Digo, uf. Jolín. De puta madre. Luego estuvimos viendo Osos Panda. Es verdad. Y en un mercado de estos chinos que parecían que íbamos a pillar ya el COVID antes de llegar. Hostia, sí, sí. Lo del mercado chino fue muy fuerte porque además estábamos justo antes de la pandemia. Y fue ver realmente cómo viven ahí. Sí, un choque increíble. Que después dicen, sí, lo del COVID fue porque alguien se comió un... Un murciélago. Un murciélago. Y piensas, pues a lo mejor puede ser, tío. Que no, no, no. Bueno, puede ser que se comiera un murciélago, pero ahí había tanta mierda, tío. Con perdón. Todas estas fotos que se pasaban en el COVID. Este fue el mercado donde nació el COVID. En Wuhan. En Wuhan. Este fue el mercado de Wuhan donde nació el COVID. Era el mismo mercado que vivimos tú y yo. Totalmente, tío. Igual. Con partes de animales que decías, esto no es una maca. Sí, qué es esto. No es un cabra. Gatitos ahí metidos en jaulita. A ver, que no criticamos esto. Simplemente es que es muy chocante porque es verdad que es un cambio de cultura o una especie de cambio de higiene, por así decirlo, que no estás acostumbrado. Claro, claro, claro. Dices, esto en España no podría ser. Decidnos si habéis vivido en algún momento algún viaje que os haya chocado mucho. Que digas, tío, me he ido a este sitio y realmente ha sido un viaje que me ha culpido. Yo creo que China fue uno de ellos. China a mí me encantó. Yo he recomendado mucho ir a China. Lo pasamos muy bien. Muy bien. Y vimos todo desde el lujo más lujo. ¿Te acuerdas de Atlantis? Sí. Un hotel de siete estrellas en el que estuvimos que básicamente estabas dentro de un acuario. Sí. Y estabas ahí pues duchándote o meando y veías una mantarraya, un tiburón. Un acuario gigante. Tu habitación daba un acuario gigante. Sí, sí, sí. Hay tres en el mundo. Hay uno en Dubai, otro en Bahamas y este de China. Yo he estado en dos, en el de Bahamas y en el de China. Me falta el de Dubai. Pero este de China era especialmente impresionante. El Bahamas fue el primero, que también es increíble, que tiene un parque de agua. El de China, ¿te acuerdas que nos cerraron el parque de agua para nosotros? Estábamos ahí con un parque de agua vacío. Sí, sí, increíble. Pero era un parque de agua que era como Disneyland. Sí, gigantesco, gigantesco. Brutal. Y este hotel era impresionante porque el hall ya era un acuario enorme, o sea, una pared entera del hall. Miles de peces, sí. Inflipante. Y dentro tenía un acuario, ¿no? Pero rollo zoológico acuario, ¿cómo se llama eso? Acuario. Sí, sí, acuario zoológico. Zoológico acuario. Y entonces hubo una cosa que nos llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, que había dos crías de ballenas, ¿te acuerdas? De ballenas de... Sí, albinas o algo así. Después lo piensas, tío, bueno, lo piensas en ese momento y dices, joder, o sea, estos animales que son tan salvajes, o todos los animales son salvajes, pero dices, ¿por qué tienen que estar aquí? Eh... No sé, ya a mí no me acabo de sentir. Vivo muero de todo, porque luego también cuando fuimos a ver a los osos panda, que se mueren. Que se mueren esos polvos. Sí, pero que se mueren y tal. Bueno, uno de ellos tiene un chalet, es decir, que ahí en China hay muchas... o sea, aman a los osos panda, lo que nos contaron, no sabemos. Yo me dejo llevar. Sí, ellos decían que si no hubiesen estado en cautividad hubiese desaparecido y tal, pero bueno. Que la gente nos cuente el tema de los zoológicos, os gusta, nos gusta, podcastaldea.gmail.com. Vamos a por las noticias, tío. Tienes un montón de noticias. Tengo un montón de noticias, pero más que una noticia, para empezar, tengo un estudio, tío. Esos que te gustan a ti, Uri. Vale. ¿Deberías revelarle tus defectos a tu pareja? Hostia, yo creo que no, ¿eh? Esto es lo que dicen las investigaciones. ¿Quieres que te lo diga o quieres desarrollar método de respuesta? Yo creo que no, porque las cosas en pareja acaban floreciendo y acaban saliendo a la luz. Entonces, todo lo malo, todo lo bueno que tengas que descubrir de la otra persona, saldrá. Mejor que vayas descubriendo. Vale, porque este estudio habla acerca de ese primer momento en el que tú estás empezando una relación con una persona y decides o no decides contar o no contar los defectos. Vale. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que lo cuenta de primeras. Dice, bueno. Yo soy así, cartas sobre la mesa, pim, pam. Y a veces lo cuentas porque dices, toda esta chica o este chico no va a pasar más allá. Y cuentas tus defectos o cuentas tus historias. Tus miserias. Pensando que no. Pero este estudio no se enfoca en la gente que lo cuenta, sino en la gente que lo recibe. ¿Qué pasa? Que dicen que no es bueno contarlo porque cuando tú estás enamorado de una persona, te retienes más datos de los que retienes de una persona que no te gusta o que no tal. Entonces tú puedes decir algo en un cierto momento de la relación que recuerden, tanto mujeres como hombres, muchos meses. Claro, claro, claro. No digas nada. No digas nada. No hables nada. Y dices, no, es que yo soy así. Yo lo quiero decir desde el principio. No pasa nada. Cállatelo. Si son cosas como que son tus estándares de vida, pues está bien. Sí. Poner tal. Pero si es un defecto y tal, pues cállatelo. Pero hay mucha gente que dice, yo creo que a mí me ha pasado mucho, que de primeras, es que ellos son muy infiel. Y te lo dicen como... No, no, no. Y ya luego tienes una relación y te acuerdas. Y dices, hostia, es que este no para... Qué hija de puta. Qué hija de puta. Sí, sí. Mejor callarte. O es que sí, yo con mis novias y mis exnovios les he puesto los cuernos siempre. No, tío. Pero esto, ¿quién dice esas mierdas, tío? Bueno, mis relaciones. O sea, tú... Lo que digo yo para ver mis cartas. No, no, no. Por eso estáis ahí solteros, ¿no? Sí, sí, por eso. Entonces, aquí para la audiencia, para la gente que nos esté escuchando, consejo. No digáis nada que en un futuro os podáis repetir porque, a pesar de que penséis que nunca más vais a volver a ver a esa persona, se puede quedar en la mente. Y lo que es peor, hablan. La gente habla. Claro. Es verdad, y se lo cuentan a las amigas y entonces ya estás vetado para siempre. Estás vetado para siempre. Y voy a hacer la reflexión, ¿eh? Si tenéis algo malo, y es algo que yo aprendí hace muchos años, es lo bueno nadie os lo va a decir. Deciroslo vosotros mismos y lo malo seguro que hay mucha gente alrededor que os lo dirá. Entonces, quedároslo para vosotros y ya lo descubrirán. Sí, sí, a mí me pasó, ahora que dices eso, me pasó que lo bueno, mis amigos no me lo decían. O sea, lo malo, mis amigos no me lo decían. Con una relación que tuve. Y en cuanto lo dejé, todo el mundo me ha hablado más. O es que tú tenías una novia, tío, que todo el mundo decía, ¿dónde vas? Y luego cuando lo dejaste, todo el mundo te aplaudió. Y tú dices, ¿pero qué pasaba? Sí, todo el mundo me lo dijo a la cara. Pero tú lo has vivido ahora, ¿no? Sabes de quién hablamos, ¿no? ¿Quieres que diga el nombre? No, no lo digas. No lo digas, hombre, pobrecito. Digo pobrecita. Vale, vale. Venga, dame más noticias, tío. Te vengo a hablar un poco de las navidades y demás y tal, y de que estamos con este espíritu navideño, que venimos así vestidos como de Navidad. Vengo a hablarte de un porqué. ¿Por qué las películas navideñas nos hacen sentir bien? Bueno, porque yo creo que son familiares, nos traen un poco el calor de la Navidad también, un poco buenos propósitos, todo comedias románticas o comedias a secas. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí, tú eres fan o no eres fan. Solo en casa me gusta, pero ni te van ni te vienen. Dice, bueno, pueden mejorar el estado de ánimo y aliviar los síntomas de la depresión al proporcionar una vía de escape al estrés. Y entonces, ¿por qué viene esto? Te preguntarás por qué. ¿Por qué viene esto? La respuesta es muy fácil. Hay muy pocas películas navideñas que son muy buenas, ¿no? Como, yo qué sé, Love Actually, por ejemplo. Love Actually, sí. Solo en casa. Solo en casa, que es una peli navideña. Dime alguna más. ¿El Grinch? La Grinch, coño. La mierda. Forest Gump, no. Forest Gump no es navideña. No es navideña. ¿Alguna peli navideña que os guste? No son navideños estos. Son todos unos drogadictos. Bueno, el tema de las películas navideñas y lo que dice... Ni idea, ¿no? Nada, no. Tras Potis, no, chicos, joder, sí que están siempre con las... No es navideña esa, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál? Reck in for a Dream, no es navideña. Está siempre con su target. La dosis, ¿eh? No lo sé. El día de la marmota. El día de la marmota. ¿Era navideña? Bueno, sí, está como ambientado en Navidad, que es el día de la marmota, ¿no? No, es el primer día donde empieza la... El invierno. El invierno, sí, sí, sí. Así que no, eso no... Vale, chicos. Bueno, resumiendo, tío, te voy contando. Sí. El tema de estas películas es que son tan sencillas al principio que cuando tú ves al final de la película, se trata de un poco de visitar los buenos y los viejos tiempos pasados. Es decir, que tú te sientes reflejado en algún momento de la película con una vivencia que tú has vivido que te ha recordado algo que es bueno. Vale. Como, por ejemplo, una cena delante de todos en la mesa. Te recuerda a tu familia, ¿no? Claro, tío. Un beso debajo del muérdago. Lo del muérdago no se lleva aquí, pero siempre dicen... Sí, sí, sí. Yo me enamoré en Navidad o me he besado con aquella chica o chico en Navidad. Qué bonito. Entonces te hacen sentir bien. Yo creo que hay una que es pesadilla antes de Navidad, que es buena. Esa también es buena. Esa es la de... Tim Bartó. Tim Bartón. Es buena. Y también está Eduardo Manos Tijeras, que es un poco así como navideña y tal, ¿no? También. ¿No? Charlie la fábrica de chocolate. ¿No es de Navidad? ¿No es de Navidad? No podemos meter todo lo que sea así en Navidad, tío. Todo lo que sea... Yo me he estado viendo un montón de películas de Navidad porque soy un tío que... Muy navideño. Sí. Estoy buscando películas navideñas, eh, perdona. Te voy yo 100.000, te las leo. No, no. Es que no hay ninguna buena. O sea, todas son una basura. Yo creo que Navidad, tío, es un momento de ver pelis así, medio reguleras y... Fáciles de ver. Fáciles de ver. Y el discurso del rey. Y el discurso del rey. ¿Qué te gustaría que dijera este año, tío? El discurso del rey. Pues no me lo miro mucho yo, eh. No, yo es que no soy muy monárquico. En mi familia, en esos cuatro o cinco que somos la noche buena, mi tío siempre para de la cena y vemos el discurso. Y en Nochevieja, el vestido... Bueno, el otro día estuve con Cristina Petroche y me ha dado información del vestido que va a utilizar en la Nochevieja. ¿Lo tienes ahí en el móvil, una foto? No. Podría decir que sí, pero no. Pero me dijo un poco cómo era el rollo. A ver, cuéntanos un poco. Será espectacular a nivel arquitectura del vestido. Ah, sí. ¿Vale? Va a ser transgresor, provocador y sexy. A partes iguales. Y dice que es mucho mejor que cualquiera que haya hecho. O sea, todo el mundo está esperando un poco el vestido de la Petroche. Y pues... Pero todos los años dice que es el mejor. Pero es que, bueno, ya se lo ocurre a mucho. Ella y María y todo el equipo se lo trabajan muchísimo. A mí ella me dijo, este año es el año. Sí o sí va a romper. Va a ser increíble. Va a gustar. Digo, este año es el año. Pero siempre gusta, ¿no? Está Chicote, que es como que no... Que, ¿sabes cómo? Está ahí y está Cris, que es increíble. Bueno, sí, pero... ¿Tú dónde ves las campanadas? ¿En qué canal ves las campanadas? Eh... O ya no las ves. No lo sé. Está igual, ¿no? No, sí, sí, las veo. Pero yo creo que vas haciendo zapping, ¿no? ¿En medio de las campanadas? No, no. Eh... Es que no lo sé. Por eso te digo que llevo las campanadas. No lo sé. No lo sé, tío. Yo vas y siempre hay un momento de... Vamos a ver el vestido y tal. Yo a veces, tío, recuerdo cuando era pequeño que me dormía antes de las campanadas y todo ya. ¿Sabes? Era como... Ya, un poco... ¿Y eres supersticioso en este ambiente? Llevar algo rojo el intento. Intento llevar algo... Recuerda los cazocillos, ¿no? Sí que soy supersticioso. Y sobre todo, tío, esto sí, ¿eh? Cada año tengo un montón de ilusión por el año que viene. Ah, ¿sí? Digo, este año será el mejor y tal, no sé qué. Después, 2022 ha sido, pues, mira... Para mí el peor año de mi puta vida. ¿En serio? Sí, tío, yo creo que sí. Lo estuve pensando el otro día y dije, el peor año de mi vida. 2022 es el peor año de tu vida. Desarrollame esto porque esto es un clip de... Aquí me han pasado muchas cosas malas que tú sabes. Pero bueno, de todo se aprende. Sí, pero de todo se sale. Excepto de la... De la muerte. Pero sí que te han pasado cosas chungas, tío. Sí, que sí, tío. Yo el otro día lo pensaba, tío. ¿Qué ha sido lo peor que has vivido en este 2022? ¿Qué me pasó el otro día que dije, tío? Esto ya es demasiado, tío. ¿En serio? Sí que ya dije, tío. Lo tengo que comentar. A mis amigos como el peor. Lo de la... No. No. No, vale. No me pasó otra cosa, che. Espera, tío. Que no me acuerdo. Pero sí que... Joder, Jorge. No me acuerdo, me acuerdo. Pero lo comentaba en el grupo de amigos de, tío, me ha mirado... Me ha mirado un tuerto. Porque me lo decía mi amigo Carlos, mi amigo Peris. Me decía, te ha mirado un tuerto. Tienes que ir a una... Porque te ha pasado algo, te ha pasado algo. Pero me ha pasado algo relativamente de risa. Piénsatelo, míratelo en el grupo. Mientras tanto, haga un llamamiento a toda la gente que nos diga cuál ha sido el peor año de su vida. ¿Y qué creéis de este 2023? ¿Va a ser un buen año? ¿No va a ser un buen año? Vamos a dejar que la gente de la aldea nos lo cuente. Recordad, podcastaldea.gmail.com Ha sido un buen año para vosotros. 2022. Ha sido un año fantástico. Bueno, aquí uno mal, dos bien. Uno que no sabe ni contesta. 2022 ha estado bien, ¿sí? Ha sido... Ha estado guay, ¿eh? La gente dice que ha estado guay. Es que he encontrado el audio donde lo cuento todo. Ah, vale. Pero, claro, es que a ver de qué digo aquí, porque estoy aquí en mi grupo. Bueno, no pasa nada. Cuéntanos. Sí, sí, lo voy a poner. ¿Lo vas a poner? Lo voy a poner porque... Que estoy escuchando dos cosas. A ver. Vamos a ver el audio de Jorge Cremades. Vamos a ver... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ya sé lo que me pasó el otro día, tío. ¿Qué te pasó? A ver. ¿Pongo lo que envía en el grupo? Sí. A ver. Pues me pasó el otro día en una comida. Pero bueno, espera. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Oye, el otro día... Disculpe, mi amigo. Volviendo con Carlos... No, de verdad. ...a casa me dice el tío... Oye, a ti te han echado mal de ojo. Te han mirado un tuerto, tío. Conozco una bruja que te lo quita, que no sé qué y tal. Joder, yo no soy muy creyente de los malos de ojo ni de los tuertos, pero... Para mí los tuertos no existen. Pero... Tío, me lo voy a empezar a creer porque me he ido a comer a una cosa de un festival. Ahora, y de repente, el camarero viene por la espalda, tío, y se le ha caído cuatro copas de vino de tinto enteras encima mía, pero encima mía rollo empapado. Pero empapado rollo toda la espalda, pero toda la espalda que no podía... O sea, todo lleno de vino de tinto, todo lleno de vino de tinto. O sea, lo vi en tus stories. Sí, tío. O sea, el chico me lo dijo, me dice, llevo trabajando más de 12 años en la hostelería. Y jamás me ha pasado esto. Me dice, esto solo pasa en las películas. Tío, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿De hecho te pusiste esta camiseta que llevas ahora? No, no, una blanca. Lleva una blanca blanca. Y te pusiste esta. Ah, sí, luego sí. Luego me compré otra, me compré esta. Pero la tuve que tirar porque me cayó todo el vino, o sea, cuatro copas de vino de tinto en una camiseta blanca por la espalda, por la cabeza encima. Y el pobre camarero blanco. Jorge, vamos a brindar porque este 2023 sea un mejor año para todos. Yo tengo un poco de brindis aquí contigo. Seguro. Esperemos que este 2023 sea un año mejor para todo el mundo y nosotros lo contaremos aquí en la aldea. Si conoces el número de una bruja, pásamelo. Que la llamo. Vale, perfecto. Feliz año, Jorge. ¡Feliz año, Ulisaba! ¡Feliz Navidad! ¡Grandes chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Un beso fuerte! ¡Chato!